¡Suscríbete! 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 Me pido el cigarro, el cantante ¡Eh, sí, va! Pero no me da tiempo a liar uno, eh, si no... Si no me lio un galutito como está mandado Aprovechando la fiesta ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí, ahora sí! Se había quedado tirado esto Una vez que me dan uno Lo que la has chongado es aimar, eh ¡Bueno! ¡Mua es una chonga pa' aquí! ¡Oye! 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 Ay, 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 ay Es un mar del calor, un trastorno y al calor Que es asombroso de los huevos y es el mar que es mi barrio Y vos gritas que eres cuando te pones el teclado Contando el capillero para poderse asablar Nos volvimos a llenar, que la vida siempre se nos da Los políticos con la policía que hicimos Vamos a tomar igual, que la lleva de Susana Que la vida está jodida, si le trae su verdad La vida está jodida, si le trae su verdad Vamos a tomar igual, que la lleva de Susana La vida está jodida, si le trae su verdad La vida está jodida, si le trae su verdad Vamos a tomar igual, que la lleva de Susana La vida está jodida, si le trae su verdad La vida está jodida, si le trae su verdad Vamos a tomar igual, que la lleva de Susana Vamos a tomar igual, que la lleva de Susana Vamos a tomar igual, que la lleva de Susana Vamos a tomar igual, que la lleva de Susana Vamos a tomar igual, que la lleva de Susana Vamos a tomar igual, que la lleva de Susana Vamos a tomar igual, que la lleva de Susana Vamos a tomar igual, que la lleva de Susana Vamos a tomar igual, que la lleva de Susana ¡Yay!